Hola muy buenas familia y bienvenidos a otro vídeo más para el canal de Círculo Freaky. Hoy estamos aquí para presentaros la reseña y el cómo se juega de este Crackit, un original juego de cartas actualmente en campaña Verkami, donde intentaremos pasar a la historia de los ladrones de cajas fuertes intentando descifrar los códigos del resto de rivales e intentando proteger nuestro propio alijo. Un juego para 2 hasta 5 jugadores con una duración aproximada de unos 10 a 30 minutos y a partir de 8 años. Importante mencionar que lo que os vamos a mostrar a continuación se trata de un prototipo, por lo tanto puede estar sujeto a cambios en su versión final. ¿Queréis conocerlo un poco más? Pues vamos allá. Y ahora pasamos a la preparación de la partida. A nivel de componentes, muy rápidamente, por un lado tenemos las cartas de combinación, que son las cartas negras, que formarán los códigos numéricos de cada jugador. Por otro lado, también tenemos las cartas rojas, que son las cartas de recursos y que serán las cartas que tendremos en nuestra mano para intentar acotar los números del resto de rivales y también para protegernos. Y por último, también tenemos las fichas negras y rojas que entrarán en juego en el modo el rey de las cajas fuertes. Para preparar la partida, lo primero que vamos a hacer va a ser mezclar los mazos de recursos y de combinación por separado. Posteriormente, elegiremos un modo de juego, que en este caso vamos a empezar por el rey de los ladrones. Repartiremos tres cartas de combinación boca abajo a cada jugador. Cada jugador mirará y ordenará las cartas como desee. Repartiremos cinco cartas de recursos a cada jugador. Y por último, escogeremos el jugador inicial, que será el jugador más rápido en decir clic. En cuanto a desarrollo de la partida, los jugadores realizarán su turno en sentido horario, pudiendo realizar las siguientes acciones. Primera acción, descartar cartas, tantas como se quieran. O, segunda acción, jugar cartas. ¿Qué podremos jugar? O bien una única carta de dial para acotar las cartas de los otros jugadores o bien varias cartas de acción. Las cartas de dial serían las cartas numéricas, como esta, y las cartas de acción serían todas estas otras, que podríamos jugarlas de forma ilimitada. Todas las de nuestra mano, si nosotros quisiéramos. Posteriormente, independientemente de si hemos descartado o jugado una carta de dial o varias cartas de acción, robaremos hasta volver a tener cinco cartas en nuestra mano. Antes hemos hablado del término acotar, que es el motor principal de este juego. Para acotar, enviaremos una carta numérica a un jugador y a una carta en concreto para adivinar el número que hay debajo. Vamos a poner un ejemplo. Imaginamos que somos este jugador de aquí, que antes ya hemos visto que teníamos este uno, y nosotros decidimos enviárselo a este jugador y además a esta carta. Este jugador, en secreto, miraría la carta. Nosotros vamos a mirarla, que en este caso se trata de un dos. Ok. En el caso de que la carta que enviamos sea más baja, como es el caso, iría en la parte inferior. El otro jugador nos la colocaría en la parte inferior. ¿Qué quiere decir? Que el número que tenemos aquí es más alto que esta carta. ¿Vale? Posteriormente, cogeríamos una carta, sería el turno del otro jugador. Y pongamos por caso que en la siguiente carta, nosotros jugamos un 7. ¿Vale? Pues este 7 se lo enviaríamos, por ejemplo, a este mismo número y el jugador lo pondría, el otro jugador lo pondría encima. ¿Por qué? Porque eso nos indicaría que la carta que hay justo debajo es inferior a este otro número. Bien. Volveríamos a coger carta y imaginamos que la siguiente ronda, nosotros enviamos un 3. Ok. Perfecto. Este 3 se colocaría aquí, tapando el número anterior. Y en este momento, que hemos hecho un acote perfecto, haríamos un clic. Por lo tanto, la carta se giraría y la habríamos desbloqueado. Por otro lado, si enviamos una carta de dial y el número coincide a la perfección, entonces también se consideraría un clic. En ese momento, las cartas que se hayan utilizado para descubrir ese número, se irían al descarte y este clic nos permitiría una jugada extra que podríamos utilizar con este mismo jugador. Importante mencionar, solo se considera clic y solo podremos enviar una nueva carta de dial a este jugador, es decir, solo ganaremos el turno extra cuando se hayan dado estas dos circunstancias. Es decir, o un acote perfecto por arriba y por abajo, es decir, que no haya más opciones, o bien que el número coincida plenamente. Con las cartas de crack y crack maestro no se consideraría clic y no ganaríamos ese turno extra. En lo que respecta a las cartas de acción, tenemos seis diferentes que podremos utilizar tantas como queramos, siendo las siguientes. La primera carta sería la carta de pista, la que nos permite robar una carta de dial del mazo de descartes o bien de otro jugador para jugarla justo después contra cualquier otro jugador. En este caso, si tenemos varias cartas de pista, sí podríamos utilizar varias cartas de dial en un mismo turno, siendo la excepción de la regla de acotar una vez por turno. La segunda carta de acción que tenemos es la carta de bloqueo. Una vez haya números descubiertos, podremos utilizar esta carta contra el jugador para evitar que reinicie ese número. Por lo tanto, sería una carta de protección contra reinicios. Hemos hablado de reinicios, pero ¿cómo se reinicia? Pues precisamente con una carta de reinicio como es esta. Si nos han descubierto uno de nuestros números, podremos jugar esta carta de reinicio y lo que nos permitirá es descartar este número y poder coger otro número del mazo, de forma que el resto de jugadores deberían volver a adivinar ese número. Eso sí, siempre y cuando no haya una carta de bloqueo. Por otro lado, tenemos las cartas de crack, las cuales nos permitirán atacar a otro jugador revelando el primer número a la izquierda no descubierto de forma automática y finalizando aquí nuestro turno. También tenemos la de crack maestro, la cual nos permitirá hacer lo mismo que el crack, es decir, revelar la carta más a la izquierda no descubierta de todos los jugadores. Es decir, bueno, en esta partida hemos planteado dos jugadores, pero si fueran varios jugadores, pues revelarían todas las cartas no descubiertas que estuvieran más a la izquierda. Y por último tenemos las cartas de prohibición. Estas las utilizaremos a modo de defensa para evitar el efecto de cartas de acción de otros jugadores y pudiendo utilizarlas fuera de nuestro turno. Del mismo modo, estas pueden ser anuladas con otras cartas de prohibición, pudiendo provocar una sucesión de prohibiciones. Las cartas utilizadas las recuperaremos una vez llegue nuestro turno. En lo que respecta a la carta de crack maestro, esta debe ser evitada individualmente por cada jugador. De esta forma serán sucediendo las rondas de juego, siendo nuestro objetivo el de intentar adivinar la combinación de tres números del resto de jugadores para que así sean eliminados. Una vez adivinada la combinación entera, esta no podrá ser reiniciada. El último jugador en pie será declarado el ganador de la partida. Por otro lado, también tendríamos un segundo modo de juego denominado el rey de las cajas fuertes, donde no tendríamos la eliminación de jugadores y que jugaríamos exactamente del mismo modo que el anterior, pero con los siguientes cambios. Primer aspecto a tener en cuenta. El juego se realizaría en base a dos partidas. Repartiremos tres fichas negras a cada jugador que representarán un punto negativo cada una. Si descubrimos un número de un rival, conseguiremos descartarnos de una ficha negra que iría al centro de la mesa. Si nos bloquean algún número, conseguiríamos una ficha de mala fama, una ficha negra. Si conseguimos descubrir la combinación entera de un rival, cogeríamos una ficha de prestigio, una ficha roja, la cual nos daría dos puntos positivos. Si al final de esa primera o segunda partida eres el último jugador en mantenerte en pie, podrás descartarte de una ficha negra si tienes. Una vez hayan jugado esas dos partidas, se procedería al recuento de la puntuación y el jugador con más puntos será declarado el ganador de la partida. Si hay un tipo de juego que haya exprimido, precisamente son los juegos de cartas. Seguramente, como muchos de vosotros, inicié mis primeros pasos en este mundillo con partidas a la brisca, al siete y medio, al cinquillo, al remigio, etc. Como ya sabéis, normalmente suelen ser juegos rápidos de jugar y explicar. Es por ese motivo que en mi casa tienen mucha salida y tenemos bastante variedad en este sentido. ¿Y por qué os cuento todo este rollo? Porque debo decir que me cuesta que un juego de mesa y más concretamente uno de cartas me sorprenda mecánicamente hablando. Pues bien, este crackit sin duda lo ha conseguido. En un primer momento puedes recordarte el cinquillo al revés, pero nada más lejos de la realidad. No se trata de descartar cartas, sino de acotar los números mientras proteges los tuyos, aparte de la interacción añadida que generan las cartas de acción. Precisamente esta interacción es otro de sus puntos fuertes, ya que estaremos constantemente incordiando al resto de rivales y los piques serán inevitables. Quizás lo que no me gusta tanto es lo que respecta a la eliminación de jugadores, ya que aunque sean partidas rápidas, nunca gusta quedarte viendo la partida desde fuera. Pero los autores de Crackit, que han pensado en todo, intuyo quizás por este motivo, han ideado un segundo modo de juego que evita precisamente la eliminación de jugadores, como es el rey de las cajas fuertes. Por otro lado, a veces la estética en los juegos de cartas no se cuida del mismo modo que en juegos de mesa más complejos, ya que la temática no tiene tanto peso. Pero aquí también han cuidado la estética con unos diseños muy chulos y muy acordes con la temática que nos presenta. No me extraña que Crackit se haya fundado con tan poco tiempo teniendo en cuenta todos estos factores. En conclusión, un juego que me ha sorprendido gratamente y que destaca por su originalidad en las mecánicas, su interacción y su estética. Por lo tanto, si sois amantes de los juegos de cartas, ya podéis haceros con él antes de que acabe la campaña. Por este motivo, os dejaremos el enlace en la descripción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado, danos un buen like, que eso siempre nos ayuda muchísimo. Suscribiros al canal, activar la campanita para saber cuando subimos el próximo vídeo y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias!